Hoy hablaremos de una de las gimnastas más desafortunadas que ha representado a Rusia, porque a pesar de su buena línea y elegancia, estuvo en la época de declive de la gimnasia en su país. Y a pesar de haber participado en varios campeonatos mundiales, nunca pudo consagrarse con el absoluto individual. Acompáñame a conocer un poco de la historia y qué fue de Ana Pavlova. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Menos del 3% de los que ven estos videos están suscritos a mi canal. También no olvides dejar tu dedito arriba. Ana Anatolyevna Pavlova nació el 6 de septiembre de 1987 en Moscú. A pesar de lo que muchos han de creer, el nombre de Ana no tiene nada que ver con la bailarina de ballet Ana Pavlova de finales de 1800 y principios del siglo XX. Ella misma ha llegado a mencionar lo siguiente. La elección de mi nombre no está relacionada con la de la bailarina. Mis padres no podían elegir un nombre para mí. Más recientemente, mi padrino me descifró mi nombre. Y esta versión es la más hermosa para mí. Los nombres de mis padres son Anatoly y Natal. Pavlova proviene de una familia de gimnastas. Su difunto padre, Anatoly, y su madre Natalia siempre estuvieron relacionados al deporte. Su madre era entrenadora en un club de la ciudad, por lo que desde muy temprana edad comenzó en la práctica de esta disciplina deportiva, iniciando alrededor de entre los 4 y 5 años. Hasta la edad de 9 años, estuvo combinando sus estudios y la práctica del deporte con la música. Cuando tuvo que elegir a qué actividad le quería dedicar mucho más tiempo, su elección con los años nos deslumbraría en diferentes eventos deportivos con su gran elegancia. A pesar de lo que muchos seguramente han llegado a creer, Pavlova nunca llegó a practicar ballet. Cuando era niña, muchas personas en referencia a mi nombre intentaban enviarme a ballet, pero yo estaba muy interesada en las actividades extremas. Ana Pavlova hizo su aparición en Junior en el año 2000 a la edad de 13 años, ganando el oro en asimétricas en el Campeonato Junior. En el 2002 ganaba el Nacional de Rusia, obteniendo también varias medallas doradas en el Campeonato Europeo Junior de ese año. Al año siguiente, debutaba en la categoría mayor, pero en esa época el equipo ruso estaba en muy mala temporada. Habían muchas lesiones y no había muchas gimnastas que sobresalieran, además de Korkina. Por todas estas situaciones, el equipo quedaba sexto lugar en el Campeonato Mundial del 2003. Pero Pavlova aparecía para clasificar en la general individual, mostrando una gran habilidad y destreza, pero su experiencia la terminaba dejando en el sexto lugar. Mucho tenía que ver con la inexperiencia que tenía aún en estos eventos internacionales. Su gran desempeño ese año la llevó al equipo olímpico en el 2004. En estos Juegos Olímpicos, llegó a la final en la general individual y se desempeñó de maravilla. Pero ocurrió una decisión controvertida. Pavlova quedaba en cuarto lugar por abajo de la China, Zhang Nang, por la medalla de bronce. Pero también llegó a la final de viga obteniendo el bronce. Al finalizar esos Juegos Olímpicos, consiguió además de ese tercer lugar en viga, una medalla también de tercer lugar por equipos. Ese año fue uno de los de gran movimiento para el equipo de su país. La mayor parte del equipo nacional se retiraba, incluida Korkina, que se despedía después de los Juegos Olímpicos del 2004. Pavlova en ese momento era vista como la heredera del trono de Svetlana. Al finalizar los Juegos Olímpicos, Pavlova se convirtió en la líder del equipo, pero Rusia, tuvo dificultades para reemplazar a varios miembros del equipo nacional y la presión que sintió pareció causarle algunas dificultades a Pavlova. A pesar de eso, en el 2005 comenzaba a repuntar nuevamente obteniendo el segundo lugar en la general individual y dos medallas más de segundo y tercer lugar en salto y viga en los europeos de este año. Al año siguiente, el equipo liderado por Ana Pavlova comenzaba a mejorar y lograba obtener el tercer lugar en el campeonato mundial, pero Pavlova no lograba hacer lo que se esperaba de ella. Por desgracia, a pesar de ser una gran gimnasta, nunca logró entrar en el podio de la general individual en ningún mundial en el que participó. En el 2003 terminó en décimo lugar, en el 2005 en séptimo en el 2006 hasta el lugar 19. En el 2014 no logró clasificar. Pero regresemos en el tiempo y vamos ahora a los Juegos Olímpicos del 2008, con Ana Pavlova como capitana del equipo. Por desgracia, estos Juegos Olímpicos para los rusos fueron calificados como un desastre. Se esperaba que Pavlova lograra subir al podio, pero por diversos tropiezos que tuvo en su participación, la dejaron en la general individual hasta el séptimo lugar. Pero eso no fue lo peor. Se logró clasificar para dos finales más, para la final de viga y salto. En la final de viga, por pocas décimas, quedó por detrás de la china Cheng Fei, que había tenido una nota de 15.950 y Pavlova de 15.900. Lo que la dejó fuera del podio. Pero en salto, cuando se esperaba una medalla, fue su peor momento. Su segundo salto fue calificado con cero, porque comenzaba su ejecución antes que cambiara la luz a verde, que le daba paso para comenzar su participación. Esos juegos fueron los peores en la historia del equipo, donde no lograban conseguir ninguna medalla. Pero también fue el peor año de Pavlova, porque se rompió dos ligamentos de la rodilla durante la Copa Mundial en su salida de viga. La lesión fue muy grave porque tuvo una rotura de ligamento cruzado y ligamento lateral. Los meniscos también resultaban afectados, por lo que necesitó cirugía para unir nuevamente estos ligamentos. Para agravar más esta situación, durante su recuperación volvió a tener un accidente que le causó nuevamente daño a su rodilla. En su casa, tuvo un percance al salir de su ducha. Se cayó de las escaleras. Tuve que hacerme una cirugía. Ahora mis ligamentos están sujetos con tornillos. Todo es bastante aterrador y preocupante. A pesar de estas dificultades, no se rindió y regresó a la gimnasia, a pesar de que le habían dicho que tenía que dejar el deporte. Pero ella no conocía más que esto, y su familia estaba relacionada 100% a la gimnasia, por lo que no quería dejarlo aún. Pero en el momento en que regresó, las mejores gimnastas junior ingresaban a las filas de la categoría mayor y a competir para el equipo nacional. Estamos hablando de Aliyah Mustafina y Victoria Komova. Pavlova participaría en el Nacional de Rusia del 2010, haciendo su aparición con una rodilla fuertemente vendada, obteniendo el décimo lugar. Pavlova intentó regresar al equipo nacional, pero no lo conseguía. Sentía que tenía mucho más que dar para la gimnasia y que la gimnasia rusa no le había perdonado sus errores en los Juegos Olímpicos del 2008. Pavlova también se había opuesto abiertamente a las influencias políticas en el equipo. Ana se refería al hecho de que los entrenadores en jefe del equipo nacional, entre ellas Valentina Rodionenko, que tomaban decisiones finales sobre la formación del equipo nacional para participar en competiciones internacionales, a menudo no se basaban en los resultados de las competencias clasificatorias, sino por su propia intuición. Tomemos por ejemplo la última Copa de Rusia. Aya Sosnitskaya obtuvo el segundo lugar en la general individual, pero no fue incluida en el equipo que fue a representar a Rusia en la Copa del 2013. En cambio, Ana Rodionova, que fue cuarta en la general individual en la Copa de Rusia, y no se llevó una sola medalla en las finales por eventos individuales, los entrenadores en jefe de los equipos nacionales vieron en ella futuro y la llevaron al equipo. Después de que Rusia fuera a los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 sin Pavlova, comenzó a buscar una oportunidad para competir por otra nación. A finales del 2013, Azerbaiyán quería comenzar a rehacer un equipo de gimnasia artística femenil después de 17 años sin uno, y buscaban a Pavlova para formar parte del equipo. Nos llamaron tanto a mi madre como a mí. No estuvimos de acuerdo de inmediato. Pensamos lo suficiente. Oksana Chuzovitina me llamó durante mucho tiempo, pero seguía negándome, hasta que me di cuenta que no tenía ninguna oportunidad dentro del equipo de mi país. El equipo que formaba Azerbaiyán estaba conformado por puras ex-gimnastas rusas, Masha Smirnova, Marina Negrasova y Julia Ishina, gimnastas, que por su nivel no hubieran podido tener una oportunidad en su país. Pero ahora podían regresar a los reflectores internacionales y al frente del equipo, como entrenadora, la madre de Pavlova. Esta fue una gran decisión para Ana Pavlova, porque el año siguiente, en el 2014, en el campeonato europeo, volvía a brillar ganando una medalla en salto. Me siento como un ave fénix que se levanta de las cenizas. Y surgía una pequeña esperanza para que llegara a los Juegos Olímpicos del 2016. No quiero hacer ninguna predicción sobre los Juegos Olímpicos de Río. Lo más importante es que tengo que mantener una buena salud. Porque nada es seguro en este deporte. Y en el 2015, se lesionó el Coda y anunciaba su retiro a finales de ese año. Después de dejar los reflectores en la gimnasia artística, comenzó a trabajar como entrenadora en el mismo club que su madre, al lado también de su hermano, Mikhail Pavlov. En marzo del 2017, se casó con Denis Sabenkov, un ex gimnasta bielorruso que compitió para su país en la década de los 2000. Hoy en día, Ana Pavlova da clases para pequeños en Moscú. Ana Pavlova fue considerada una de las gimnastas más prometedoras de su tiempo, pero también una de las más desafortunadas de su época. Su elegancia y presencia se ganaron un espacio en la historia del deporte.